bandita pues nos venimos de cacería y ya empezaron a salir algunas piezas nuevas de matchbox que ya había mirado que no había mirado perdón y miren esta chulada esta es una toyota 85 está bien bonita está bien bonito este toyota que sacaron en japan los japones son los japones que están saliendo es uno vean el lexus wow es una joyita este lexus el color como está vean este de aquí hondita civic hatchback wow sus detalles de atrás de hondita están bien bonitos vean enfrente están bien bonitos estos matchbox se caracteriza por esto que los detalla muy bonito ahí están vean este la troquita nissan está muy bonita está muy bonita la nissan está muy bonita está estos son los piecitos nuevos que están saliendo vean es una chulada este nissan 350z con las letras japonesas ahí están japoneses perdón japonesa sí está muy bonito muy bonito wow es una chimba esa me llevo la otra toyotita la quiero abrir se ve muy bonita y son seis piecitas entonces conseguimos el parcito el mazda ahí está vean qué bonito está bien detallado el mazda wow es una joyita banda pues esta me encontré en esta cajita entonces se va con nosotros estas los piecitos se van con nosotros me la encontré y entonces esta se va con nosotros ahí colgué las otras en básicos de hot wheels no hay nada están puros puros básicos perdón puros fantasía y aquí pues ya ya le dio un cangrena banda pero que creen ya los conseguí los tres jajaja este se los muestro en otro en otro vídeo ya los conseguí en la otra vez viene y encontré tres cajitas y no salió el bugatti en una entonces los demás y salieron y vean banda lo que colgaron aquí bueno lo que dejaron aquí puros m2 no hay ningún chase ningún chase dejaron ya se llevaron las chidas vean esta truquita está muy bonita esta está muy bonita me gusta mucho me gustó mucho pero vean que dejaron este de aquí y así ya se llevaron las piezas chidas obvio por obvia razón está muy bonito este negro vean muy bonito y aquí están los dobles chevy camaro ahí están los camaros y aquí dejaron el otro que no parece de sí mismo y dejaron los formusten convertible y el chevy cheveo ahí está banda lo que están dejando vean el 007 esta quisecita y pues bueno esto es lo que dejaron ojo miren aquí está este esta joyita está muy bonita aquí también dejaron esto de aquí y pues bueno banda pues eso es lo que hay aquí dejaron puros m2 ningún ningún este cómo se llama chase ninguno nunca encontrado más que tengo un chase de estos m2 es lo único que he conseguido en todo el tiempo que estaba coleccionando no he tenido suerte encontrarlos entonces eso fue lo que conseguí el día de hoy está la cacería de hoy banda y pues bueno muy corto el vídeo pero ahí vienen los vídeos porque si tengo contenidos en lo que estaba muy ocupado y no he puesto nada pero ahí está todo lo que puedes encontrar el día de hoy y esto fue lo que encontramos salieron las chidas nos andamos viendo banda espero te haya gustado la cacería las piezas nuevas que están saliendo y nos andamos viendo la próxima